Estamos trabajando en la calle Rioja con la ampliación de la red colectora de cloacas. En este caso es una obra que se está realizando con contribución de mejora, es decir, con el aporte de los vecinos en los sectores donde estaba disponible la estación de bombeo. Ya culminamos un sector del barrio oeste y en este caso estamos trabajando en el sector sur.